Me siento feliz por ser la primera mamá de este mes de mayo. Hace una atención muy buena. En la casa materna estuve más de una semana. Y aquí pues ayer fue todo rápido. Vine y ahí nomás me metieron a cirugía. Y pues hoy todo bien, gracias a Dios, aquí con mi bebé. La atención, todas entraron en su labor y parto normal, entre parto fisiológico y la cesárea. Fueron un total de nueve, de nueve bebés, que nacieron entre las cero horas hasta las cinco de la mañana. Siempre el 30 de mayo el gobierno municipal hace presencia en los hospitales, trayéndole con ese cariño, con ese amor, con ese entusiasmo, un pequeño detalle, ¿verdad? Pero esto es el modelo del buen gobierno del comandante Daniel, que siempre restituyéndole el derecho a las mujeres, ¿verdad? A los niños.